saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de un camión de basura creado por la sueca scania que además es el primer camión de basura de hidrógeno ya hay fecha de entrega para el que probablemente sea el primer camión recolector de basura propulsado por pila combustible y bueno estas son las características que les voy a enseñar a continuación bueno como sabemos scania está desarrollando un camión de recogedor de basura en un camión repartidor de basura o compactador como se le dice acá en chile propulsado por pila combustible junto con renova a una empresa de suecia especializada en la gestión de residuos y bueno este camión tiene tanto un motor propulsado por hidrógeno como como un compactador de basura que también funciona con a través de este sistema y es por tanto 100% libre de emisiones de co2 y bueno por el momento está el proyecto está en fase de pruebas y tal como se lo enseña tal como lo señala marita nilson responsable del proyecto por parte escania estamos muy interesados en adquirir más más experiencia en celdas de combustible dado que constituyen una tecnología prometedora y en la necesaria descarbonización de los transportes bueno el proyecto se está desarrollando en cooperación con la swedish energy agency y el royal institute of technology de proveniente estocolmo que ya han puesto fecha de entrega para la primera unidad de este camión a finales de 2019 y principios de 2020 no es la primera vez que escania participa en un proyecto de este tipo dado que la misma marca ha desarrollado una tecnología celda de combustible en cooperación con el distribuidor de alimentos noruego asco que ya cuenta con su propia planta de producción de combustible de hidrógeno sostenible y bueno el objetivo de escania es entregar cuatro camiones propulsados por celda de combustible con una autonomía de 500 kilómetros este vehículo incluye una batería almacenada que almacena bueno electricidad para los momentos que necesite potencia adicional y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao